Y a la Comuna 13, la oferta institucional continúa llegando para acompañar a la comunidad y crear espacios de convivencia y sano esparcimiento. La caravana de la convivencia llegó al barrio El Socorro de la Comuna 13 de Medellín, con talleres, asesorías, juegos infantiles y otras actividades que buscan mejorar la vida en comunidad. Las caravanas de la convivencia son una estrategia de intervención territorial que tiene la Alcaldía de Medellín, en la que vamos a lugares en los que históricamente hemos tenido problemas de convivencia o seguridad. El objetivo es continuar realizando una gran inversión social en esa comuna para alejar a sus habitantes de la violencia que los ha quejado durante varios años. Me parece pues una integración muy buena, muy agradable para los niños, gracias a la Policía Nacional que es la que está, y a la Alcaldía de Medellín, y no porque es una tarde de integración. Cada ocho días se realiza esta actividad en diferentes puntos de la ciudad. Llevamos toda nuestra actividad pedagógica, todo nuestro trabajo pedagógico, pero también acercamos la oferta institucional y todas las actividades de las diferentes secretarías a los ciudadanos. Mediación vecinal, tejiendo hogares, buen comienzo y en el colegio contamos con voz, son algunas de las ofertas a las que los habitantes del barrio El Socorro pudieron acceder. Gracias. Gracias.